El que hace baloncesto pues sueña con jugar en la NBA, el que hace fútbol sueña con jugar en primera división y el que es árbitro pues quiere arbitrar en primera división y yo pues la verdad que cumplí mis sueños. A los 28 años ascendí a la Liga de Fútbol Profesional en la categoría de segunda división y tres años más fui a la primera división que para mí fue pues el sueño, el 1 de enero del 2010 cuando me hicieron internacional y supone pues en mi carrera digamos conseguir la categoría máxima dentro del arbitraje mundial. La rutina nuestra la verdad que muy similar a la que pueda llevar un futbolista profesional pero el día a día nuestro pues hacemos un entrenamiento de aproximadamente dos horas, yo entreno unos seis días a la semana y cuando tengo partido a fin de semana de la liga de primera división pues tenemos que estar siempre hundiante en la ciudad y un poco programamos entrenamiento en función del partido. A los chavales que empiezan a arbitrar les digo que la gran diferencia entre pitar estas categorías y las que están pitando a ellos, que yo también las pité, es que el hecho de que en primera división estamos muy fiscalizados en cuanto a, me refiero a la televisión, o sea yo he llegado a contar en un partido no de los de digamos máximo nivel pero un partido normal de primera división yo he llegado a contar hasta 16 cámaras, 18 cámaras que eso arrastra más complejidad a nuestra actividad. Después de haber sido árbitro de primera división, después de haber cumplido también el sueño de hacer un clásico, pues el siguiente sueño si nos dejan soñar tanto pues sería hacer un mundial. El día que perdamos ese gusanillo dentro del estómago cuando salimos al campo será malo porque pierde un poco esa intensidad que tienes que tener para poder pitar un partido y yo siempre la quiero conmigo.